Están diciendo que están sufriendo pérdidas. Me recuerdo que el año pasado, CESIA, hubo apoyo, se aprobaron leyes, porque los palmeros dijeron que estaban en las latas y que no les estaba yendo bien por el tema de los precios en el mercado. Pues hoy están hablando que las pérdidas superan los 250 millones de dólares y ahora es producto de la sequía. Pero no llueve allá en Colón, o no llueve en Cortés. Bueno, productores de palma africana que se ubican entre los tres primeros cultivos de exportación nacional, estiman pérdidas de 250 millones de dólares, esto por el tema de la sequía, similar a la que enfrentaron en años anteriores. El directivo industrial Héctor Castro ha recordado que en el año 2009-2019 enfrentaron serias consecuencias y esto debido a que la productividad cayó en un 36.77% y por eso están anunciando pérdidas de 250 millones de dólares. Y como dice...